En que nosotros estamos, pues llegamos un poco carentes de todo, ¿verdad? Careciendo con muchas necesidades. Y bueno, siempre bienvenido es una ayuda. Eddie es uno de los más de 25.000 migrantes que son atendidos anualmente en las nueve casas del migrante. Nos han ayudado, nos han colaborado con refresco, con pan, porque estamos de bajo recurso económicamente. Las reformas a la ley de migración en vigencia desde finales de 2022 ahora exigen que se reporte la identidad de los albergados. Para la Iglesia Católica, que está patrocinando estas casas, sería un gran peligro para quienes van rumbo a los Estados Unidos. Buscar una información que en algunos casos puede poner en peligro la vida de los migrantes, porque muchos de ellos, como sabemos, vienen perseguidos desde esos países, amenazados de muerte por pandillas, amenazados de muerte por narcotraficantes, y entonces la discrecionalidad de saber que ellos viven esa situación es fundamental. Una preocupación que el Instituto de Migración de Guatemala dijo estar consultando. La autoría migratoria lo pasó al tema jurídico, donde estamos analizando y viendo las situaciones que ellos específicamente nos están reportando. La reforma además castigará con prisión a quienes alberguen a migrantes irregulares, algo que según quienes trabajan en estas casas que están en proceso de renovar sus permisos, podría llevar su cierre con consecuencias lamentables. Se verían afectados, dormirían en las calles, algunos ni comerían o pasarían precariedades. Gracias.